Y se resuelve la ecuación matricial x por 1, 3, 2, 5 menos 2 por 0 menos 1 menos 1, 0 igual a 1, 2, 3, menos 1 ¿Qué hacemos? Pues si yo opero esto lo multiplico por 2 Me queda 2 por 0, 0, menos 2, menos 2, 0 Y esto es como los números y las ecuaciones Esto que está restando pasa aquí sumando ¿Vale? Y una vez que has hecho esto 1 más 0, 1, 2 menos 2, 0 Tienes dos opciones O hacer la inversa O directamente sustituir la matriz x Si tienes que hacer Te tiene que dar una matriz de 2 por 2 Y esta es de 2 por 2 No hay más remedio que este número Hemos dicho que se venía aquí, 2 Y este se venía aquí, 2 Esta tiene que ser 2 por 2 Y pones del tirón A, B, C, D Por 1, 3, 2, 5 Igual a 1, 0, 1, menos 1 Y lo haces Te quedaría 1, A más 2, B 3, A más 5, B Igual a 0 Y tiene un sistema de ecuaciones Y luego C más 2, D Igual a 1 Y 3, C Más 5, D Igual a menos 1 Resuelve estos dos sistemas Y tienes A, B, C Que no me da tiempo a hacerlo Te voy a sacar uno más Parecido Para que lo haga